¡Aplausos! 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 Debo ser feliz Caminando relajado entre la gente Yo te quiero a ti Me gusta porque eres diferente A mi manera, desperdicado Que no me dice que me lleva a todos lados Un vallegado, desesperado Una cantina que yo puedo tener aquí Que yo soy el que te quiero tanto Que se vuelve con mi corazón Una cantina por ti, una cantina por ti Que yo vuelvo donde te viví Que yo soy el que te quiero tanto Que se vuelve con mi corazón Una cantina por ti, una cantina por ti